La actriz que espera junto a Fernando Cielil la llegada de un nuevo integrante de la familia, hizo una divertida alusión a su embarazo a través de las redes sociales. Siempre mantiene una imagen muy cuidada, está atenta de cada foto que carga, en especial a su cuenta personal de Instagram. Y a través de ese medio eligió mostrarse sin filtro y bien de entrecasa, con mate en mano, anteojos y un sombrero para resguardarse del sol. La publicación sumó más de 77.000 likes y casi 300 comentarios. Marcela, que no mostró la pancita como en otras oportunidades, publicó un comentario ocurrente. Dame te totas publicó la actriz, junto al emoji de una mamadera. La actriz está embarazada de casi cinco meses y será mamá por segunda vez. Juanita, de dos años, fue su primera hija. Antes ya había subido imagen en la que muestra el progreso de su embarazo. El 18 de diciembre, ya disfrutando de la playa, había lucido su espléndida figura. Pelando zapan, escribió en aquella oportunidad para acompañar la tierna imagen. De dos años, eres el 18 de diciembre, el 19 de diciembre. Bienvenidos Las prioridades Gracias.